Estamos ahora importando de continuidad a un proyecto que nació el año pasado, donde teníamos mucha ilusión y yo creo que ahora mismo, a medida que ha ido transcurriendo, pues la ilusión va aumentando y bueno, estamos muy satisfechos por el trabajo que se ha hecho, por el trabajo que puede venir o que se puede hacer en adelante, que es lo oficial, porque hay mayores satisfacciones. Yo desde aquí quiero agradecer a Cedron Colectivo de Padres, también por la comprensión que han tenido con nosotros a lo largo de un año, en el que se puede decir que también éramos inexpertos a la hora de trabajar en conjunto con un club de fútbol profesional y como no, a todo ese colectivo que hace también este trabajo, desde la forma, el colectivo de Alicio, y encabezado por Gerard Sánchez y Ángel Luis Camacho y aquí en La Gomera, como no, a todos los monitores y directivos de Noce Diablo, que día tras día y otra tras hora también le dedican mucho tiempo a los chicos. Por mi parte, nada más. Me satisfacé mucho ver que hay bastantes niños, como dije, a pesar de la hora y generalmente es porque tenemos que luchar. Son nuestros principales activos y mientras ellos tengan una sorpresa en la cara y los veamos con ganas de estar en el campo, pues tenemos que seguir trabajando. A mí es un placer ya por segundo año consecutivo conseguir esta presentación de este convenio que se firmó en su día entre el Unión Deportiva Las Palmas y el Club de Fútbol Conce Diablo. Yo creo que hace una función muy importante, sobre todo con nuestros niños, con nuestros jóvenes de la isla y sobre todo practicando el deporte y siempre difundiendo la práctica de una vida saludable, que implica la actividad deportiva. Por lo tanto, yo creo que felicitar a todos los que forman parte de este convenio, tanto a la Unión Deportiva Las Palmas y, por supuesto, a Noce Diablo, que llevan a cabo la actividad y, como no, la parte también importante del Intercanario en este caso, que rompe esa barrera de frontera que tenemos en las Islas Canarias y, sobre todo, en las Islas Menores de la Doble Insularidad, que lo tenemos un poquito más difícil y cerrado. Así que, por mi parte, felicitar a todos los que fueron parte de este proyecto y animarles a que sigan con él, que a nuestros jóvenes seguro que se lo merecen y lo agradecen. El segundo año, como venimos hablando, en el que, además, yo también estoy presente en este acto de presentación, veo más gente que el año pasado y yo creo que eso es muy buena señal. Para el Inter es una satisfacción el poder colaborar en este proyecto y reiterar nuestro compromiso de mantenerlo no solo en esta temporada, sino en la sucesiva, si continúa esta colaboración que se ha iniciado en la Isla de la Gomera, porque, como compañía canaria, compañía regional que somos, creemos que el deporte, los niños, el hecho del traslado de una isla de la Gomera a otra, de otras provincias, y seguimos creyendo en ese concepto de provincia en Canarias, es lo que al final va creando una unidad regional, el conocimiento de todo y cada una de las características de nuestras islas. ¡Gracias!